hola bienvenidos a los diarios de gordo otra vez hola seguidores de lightspeed spanish hoy empieza una aventura empieza algo súper interesante y empieza con este sobre tipsa tipsy no pero es muy posible que yo estuviera un poco tipsy cuando compre este sobre o mejor dicho lo que contiene este sobre vale vamos a ver ha llegado hoy tanta alusión otro sobre y este sobre se llama lean lean language courses lean language courses que es pues es algo que he visto en facebook aquí lo tenemos idiomas extranjeros en dos semanas en facebook y mira lo que llevan aprender mientras está dormida yo he puesto ese fin de nuestro trabajo porque idiomas extranjeros en dos semanas dios y que me ha llamado la atención aprender idiomas extranjeros en dos semanas entonces pues tuve que comprarme lo y voy a aprender el francés voy a aprender francés a un nivel porque me dice ya tengo un nivel básico de francés pero dicen que puedo elegir el nivel un nivel un poco más difícil y en dos semanas voy a hablar francés y encima no tienes que trabajar porque ya vamos a ver el anuncio entonces como veis solamente tienes que dormirte y ya te levantas con un idioma extra vale bueno o así es el anuncio pues el problema es que desde mi punto en mi experiencia mejor dicho lo lo que lo que se anuncia en facebook típicamente es una puta mierda vale he comprado varias cosas y cada cosa ha sido una puta mierda de cosa y me extraño mucho porque controla mucho lo que ponemos en facebook siempre están como denunciando a no cosas no lo que hemos escrito están nos están controlando y todo eso pero los anuncios nada tú puedes anunciar lo que sea y una mentira enorme y si estás pagando no pasa nada nada no pasa nada no puedes decir nada contra nadie pero si puedes anunciar productos de mierda con un poco de dinero vale entonces vamos a ver mi banda qué es esto este es un es un como una tarjeta de plástico vale para darle un toque de valor y es un código activation code vale entonces sólo tengo que que activarlo vale 69 euros he pagado tuve que pagar cuando llegaron hoy yo tuve que pagarles 69 euros es un sistema que tienen aquí en españa vale vale entonces a meterme en la página vamos a ver vamos a ver que me que me dan bueno chicos ahora voy a meterme en la página vale pone aquí la dirección vale pero el problema es que el fondo aquí es azul y la dirección también es azul y muy chiquitita así que me cuesta con mis 50 euros me cuesta leer la dirección bien pero no pasa nada porque tengo algo especial tengo mis gafas con agujeros y con estas gafas yo puedo leer cualquier cosa por ejemplo ahora la dirección es eh... link intelligence punto com barra activación vale entonces ya lo he hecho vale voy a poner eso el problema es que el email de activación no no llegó entonces me puse en junk vale en spam y si esta ha venido mi mi cosa con mi contraseña también y ahora yo puedo entrar ya tengo mi contraseña pero a ver que es eso que es eso que pico que pico que es eso que idioma es ese yo todavía no he aprendido ningún idioma de huevo así que como voy a leer eso translate this page mejor y login ahhh vale ves pero que raro eh que esté en otro idioma parecía ruso o algo así no sé entonces login login a ver vale es una página me lo han puesto en español vale pero yo prefiero si voy a aprender el francés prefiero aprender el francés con mira mi mi elección francés con inglés vale entonces voy a cambiarlo a inglés ehhh 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 no se cambia no no puedo cambiar el idioma entonces vale pues da igual español español a francés vale con link intelligence podrá aprender nuevas palabras y luego recordarlas a ver podrá aprender nuevas palabras y luego recordarlas ehhh no quiero aprender nuevas palabras quiero aprender francés y luego usarlo no recordar las palabras a ver qué está pasando ehhh ehhh a ver y de esa manera podrá dominar el lenguaje hasta cinco veces más rápido dominar el lenguaje cinco veces más rápido vale pero pone a en dos semanas en dos semanas yo estoy buscando en dos semanas bueno comience a aprender vamos a aprender ehhh a ver a ver a ver qué instrucciones mejor instrucciones vale podemos ver las instrucciones en dos semanas haga clic en comenzar a aprender venga vea la palabra y luego haga clic en buscar la traducción si usted sabe la traducción de una palabra haga clic en lo sé si no haga clic en no sé al hacer clic en lo sé la palabra será trasladada trasladada a una tabla a una tabla no falta una tabla de palabras a trasladar no al hacer un error al hacer clic en no sé la palabra se trasladará a hay algo que va mal ehh a repetir importante verifique a pronunciación no la pronunciación hoy ahí he visto dos errores ya en la página oh dios de cada palabra haciendo clic en el botón azul marcado marcado con un altavoz vale recuerde repetir regularmente mira tres r's a la vez recuerdo repetir regularmente las palabras que serán transferidas a repetir cuando haga clic en no sé vale tenga un gran aprendizaje vale a ver lean intelligence es un método para aprender las mil palabras a ver aprende mil palabras eso es lo que hago más utilizadas en inglés pues me va a ayudar mucho eso porque aprendo francés pero a ver decía el anuncio decía te vas a dormir y vas a despertar con otro idioma ahora no está diciendo que tengo que aprender mil palabras eso mil palabras pues vamos he leído comience a aprender vale aprendiendo francés pregunta a ver ya he hecho unos pero pregunta 19 de mil él como se dice él en francés es il no a ver il il yo creo que lo sé il il lo sé lo sé pero no es necesario repetir bajo mmm no sé va va o vas como se pronuncia va 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 ok no lo sé el pulgar ni idea le pousse le pousse le pousse le pousse a ver otra vez le pousse le pousse vaya no lo sé no lo sé a ver tengo una confusión ahora en mi mente este es un curso para aprender un idioma o es un curso para aprender mil palabras es que he pagado 69 euros y esto es lo que veo en un montón de apps y programas gratis que es aprender palabras aprende palabras no te ayuda a a hablar qué raro qué raro pues también dice que yo puedo elegir el nivel de dificultad pero no veo ningún nivel distinto ni nada instrucciones aprender cerrar sesión vale ok vamos a cerrar esto de momento el primer día yo voy a seguir con esto voy a aprender mis palabras no sé si nos van a dar me van a dar otra cosa después como estructura o gramática no sé no sé vamos a ver voy a seguir el proceso pero mis primeras impresiones decepción total yo quería esa cosa yo quería dormirme y aprender en dos semanas ahora parece ponía que no tenía que trabajar fácil ahora parece que sí tengo que trabajar tengo que trabajar a base de la repetición vale entonces no hay nada especial aquí no hay nada nuevo y qué de qué van con ese anuncio de qué van con esas ese vídeo de chicos dormidos qué es eso un engaño me han mentido bueno vamos a ver voy a seguir y a ver si en dos semanas pero no te dan ninguna instrucción sobre cómo de frecuente cómo lo haces nada solamente tienes que hacer la lista de mil palabras repetir las palabras hasta que tengas todas las palabras en la mente es lo que voy a hacer mil palabras y luego vamos a ver si puedo hablar francés fluidamente hasta luego chicos qué decepción vamos a ver vamos a ver